¡Suscríbete al canal! Se nos venían encima y pudimos rescatar los tres puntos ¿Qué te dijo la última? ¿Qué te dijo el profe Reyes antes de entrar al campo? No, la confianza, la confianza viene de toda la semana Esta semana subí al primer equipo Y de ahí toda la confianza para el día a día Y hoy ya todo Mauricio, gracias, felicidades Gracias